no sé oye, y luego vamos con Ángela Aguilar y Lolita Cortés resulta que están haciendo los casting ay, cállate los ojos que me enteré de algo ay, espérense ay, no, 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 ya ven que en la academia, desde hace muchos años, vienen participando extranjeros, para apoyar Azteca Guatemala Azteca Honduras exacto, bueno, no sé si hay Azteca Honduras José Lur, sí, sí hay acuérdate que ganó la de Honduras ok, esta Cecia, si era de Honduras o ya la estoy regando, no, sí total, que entonces, desde hace muchos años hay extranjeros, pues que me enteré, yo no sé si esto es verdad, pero que Adrián Ortega, el que ahorita manda en TV Azteca, que es el mero mero pues dijo, pues aquí las reglas no va a ver, y resulta que hicieron casting, hicieron casting en Honduras, hicieron casting en Guatemala, y resulta que no van a meter a nadie ok o sea, todas las personas que se aventaron esas filas kilométricas no van a estar deja tú la fila, la ilusión del chamaco que quiere cantar viajaron hasta Ciudad de México pagando sus sus viáticos y ellos pagaron sus propios viáticos para venir al último casting y resulta que están decidiendo que no vayan extranjeros puro mexicano que van a ir puros mexicanos es que a veces cantan más bonito los extranjeros bueno, generalmente cantan más bonito en las últimas academias que hemos visto como que mandan lo mejor y aquí no acuérdate que ganó Paola que era de de Guatemala se decía también es decir y vienen con mucha hambre vienen cero confiados vienen con ganas de demostrar aparte con todas las desventajas del mundo porque se enfrentan a 20 mexicanos ser inmigrante no es fácil venir a otro país pero espérate que lo peor es para la gente de Azteca Guatemala la Azteca Honduras lo peor es que ya tenían patrocinio asegurándoles que iban a tener un participante como en todas las otras academias no, pues van a tener que recular como dices tú pues los patrocinadores van a decir y mi representante ¿dónde está? o vayan y cóbrele al señor que no quiso ay no y espérate que me contaron también que Jaime Camil si es un dolor de muelas ¿a poco? me platicaron que sí y que lo mandaron llamar a Jaime al sexto piso Adrián Ortega el mismo Adrián Ortega le mandó a hablar y le dijo oye como que ya te estás pasando es que no debieron permitir así como no debieron permitir extranjeros cantantes conductores mamilas pues sí que le dijo ya te estás pasando ya has pedido muchas cosas o sea esto ya es demasiado 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 y que también le dieron un jalón y qué rara decisión sobre todo llevarse entre las patas a la gente de ventas de Azteca Honduras sobre todo porque yo creo que ahí intervienen los altos mandos no estás hablando de televisoras y de filiales entonces siempre hay directores siempre hay todo esto está raro a mí eso se me hace súper fuerte ojalá y corrijan sí es que más más que venir a quitar un lugar vienen a enriquecer porque y mira que enriquecen porque pues en las últimas academias hemos visto que son los que la claro que la hacen o sea son en las últimas tres academias dos fueron ganadas por extranjeras ajá y la del medio fue Dalú que era mexicana pero las otras dos fueron extranjeras porque y como que le echan más ganitas luego los mexicanos ahí se quieren ir y que ya me voy y que no sé qué y que no sé cuánto y de flojerita también y llegan y cantan de flojerita bueno pues yo les debí ese chisme que me platicaron el viernes y dije no pues ya se me estaba olvidando oigan y luego resulta que Lolita está en algunos castings ajá o sea en algunos castings del país va Lolita Cortés y que creen que fue una chavita y cantó una canción de música vernácula y Lolita Cortés le pregunta y con quien la oíste que por eso la chavita le dice pues con mi abuela le dice no mija con que cantante no y cuando dice que Ángela Aguilar pasa esto que cantante la escuchaste al lado de tu abuelita obviamente tu abuelita y tú escucharon la canción cantada por Ángela Aguilar maldita sea bueno bueno es que ahí es el problema ahí en este problema ok señora abuelita de Danae ¿dónde está? no se haga señora no haga eso póngale a Lola póngale a las maestras si tienes razón a Lola a Lola a Lola a Lola a Lola a Lola porque aparte Ángela Aguilar canta la música ranchera muy popera ajá Ángela Aguilar pues creada en los Estados Unidos ¿no? allá sus influencias musicales no son aunque viene de una dinastía ranchera sus influencias se nota que son más hacia el pop y la balada poderosa cuando la vimos en la arena Monterrey ahí yo me di cuenta que trae es una mujer muy estudiada musicalmente hablando pero se ve que sus influencias son otras ajá y no está cantando música vernácula como la cantan las mencionadas ¿no? o sea Lola puedes oír para aprender como dice Lolita pues Lola Beltrán Aida Cuevas ya para diversión para placer pues eso pluma sí tiene razón tiene razón Lolita en ese sentido porque si alguien ha cantado dignamente la música mexicana son ellas por algo luchavilla por algo están en el podio en el que están y no han podido dime que cantante de ranchero se vuelve famosa por su talento ahorita no hay una música una cantante de música ranchera que sea conocida a ese nivel como ellas no no hay pues no hay esa es la realidad tiene razón Lolita y este pero pues se pasó a refinar a la mujer del momento vamos con Cristian Nodal vamos con Cristian Nodal que resulta que anda de coqueto Cristian Nodal oye no en serio sí 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 dicen que han dado mandándole mensajes a una modelo argentina también eso es lo que han comentado dice la nota del universal Cristian Nodal ahora es relacionado con una modelo argentina la que ya sigue en redes sociales y aunque se encuentran en la ciudad del amor en París que por cierto Cristian hoy subió un video no lo viste con este con Ángel Aguilar ya ves que había subido una foto mochados de la cabeza pues ahora se subieron un video donde están juntos y se besan en sus redes sociales y bueno a menos de un mes de su noviazgo la pareja dicen ya enfrenta una primera crisis aunque ellos con estas imágenes están tratando de desmentirlo ya que está siendo relacionado con una modelo argentina Paula Paula Machado a quien ya sigue en redes sociales la polémica inició desde el pasado 20 de junio cuando Nodal fue invitado a un evento durante la semana de la moda en París el cantante decidió compartir algunas fotografías del momento en sus redes sociales y Paula no dudó en dejarle un comentario en el que lo llamaba mejor amigo esto llamó la atención de los usuarios la respuesta de Nodal terminó por levantar sospechas de que entre ambos existe algo más que una amistad y es que el cantante le dejó un corazón y unas llamitas es que ahora en esta época seguirte en redes sociales significa mucho dejar llamitas significa mucho y sobre todo ellos que no siguen a tanta gente siguen unos cuantos muy poquitos muchas veces no pasan de los 10 hay unos que siguen a 10 personas hay unos que no siguen a nadie también exacto entonces dejar llamitas como que significa algo dice pero esta no es la primera ni la única interacción que la argentina y el mexicano han tenido en redes sociales ya que le ha comentado las fotografías de la modelo y ha dejado un me gusta en sus fotos desde el pasado mes de marzo como era de esperarse los seguidores no tardaron en inundar la publicación de nodal con cientos de mensajes en los que cuestionaron a paula sobre su cercanía con el artista y hasta el advertían de tener cuidado con él fan de la relación le decían que poca responsabilidad afectiva tiene este hombre la próxima víctima de nodal después de los mensajes que fueron publicados en la cuenta de nodal y que ella misma recibió en su perfil paula machado no se quedó callada y decidió aclarar los rumores que la vinculan a nodal la argentina fue contundente y respondió algunos comentarios que sugerían un interés de parte del mexicano y dice no sé qué hablan ustedes soy amiga y estilista pero ok fue lo que les escribió aclarando ajá entonces bueno pues cristian nodal pues es que está bajo la lupa y entonces ahora sí que lo que haga lo que diga quien voltea a ver si sonríe no sonríe si pone flamita o no flamita lo van a estar analizando esa es la realidad dice soledad que paula no es conocida y que se está colgando de nodal ah pues es que es de argentina pues que es el tema del momento no pero pues también le contestó o sea no nomás ella ahora vamos con lo de cristian nodal que resulta que lo están criticando que porque dicen está utilizando las mismas estrategias que con sus anteriores relaciones que sobre todo con la relación de caso que está repitiendo todos los patrones en el sentido de llevarla a ángela aguilar a los mismos lugares donde ya llevó a caso y eso es lo que le están criticando que parece que usa bueno ya le habían criticado que también utilizaba o sea se visten igual con sus novias no cuando se hacía crítica no pues que hagan lo que quieran pues sí pero ya sabes que están bajo la lupa no y entonces por ejemplo con Belinda que usaban la misma ropa ahora que con Ángela usan la misma ropa que van a los mismos lugares pues porque por ejemplo ahora que viajó a París parece que ya había viajado con caso y la había llevado a los mismos sitios que Angelita y pues le siguen lloviendo críticas pues es que lugares infantiles no hay muchos entonces hay que aprovechar Disneylandia y cuanto parque se encuentren pues sí pues ahora realmente lo que pasa es que él es público pero en realidad yo creo que muchos de los que truenan repiten lugares con sus siguientes parejas ¿no? Exacto Seguro Elvia Corte Alex y Jesús estamos con ustedes los amamos muchas gracias Elvia gracias Almer Briones también Aimer Briones perdón también nos manda super chat 10 dólar muchas gracias Aimer saluditos gracias Hablando de tickets dice Sole Soledad caros digan que Nodal tiene tickets carísimos en Argentina salen más caros que los de Paul McCartney que vienen en noviembre a Argentina para nuestra situación económica pues eso sí es malo sí es malo sí pues ahorita aparte están en en un ajuste allá sí están en un ajuste bien fuerte ahí en Argentina y evidentemente pues no pueden estar pagando aparte a alguien que ni quieren ¿no? ni lo quieren pero bueno oye y luego ya salió Leonardo Aguilar por fin ya se tuvieron las primeras declaraciones del hermano de Ángela Aguilar hoy cuñado de Cristian Nodal y es que en el gordo y la flaca Emiliano rompió el silencio dijo a mi hermana le deseo lo mejor yo no tengo que ver con esto yo estoy muy enfocado en lo mío no más dijo le deseo lo mejor y le deseo que esté bien Emiliano asegura que no es cercano a Cristian Nodal dice con Nodal yo nunca he hablado nunca he tenido ni una palabra con Nodal es más yo la primera vez que lo conocí fue hace mucho cuando empezaba a abrir los shows para mi papá recordó pero desde ese entonces yo nunca he hablado con él dijo el hermano de Ángela Aguilar que no es el que estamos viendo en la pantalla este es Leonardo ajá Leonardo también habló Leonardo y me hago bolas Emiliano dices me hago bolas Jesús ya se te hizo bola ya se me hizo bola el engrudo sí este es Emiliano digo este es Leonardo el de la pantalla el de la pantalla es Leonardo ajá y Emiliano es el mayor el que es el otro matrimonio sí que tuvo problemas con la ley este y resulta que dice que él pues no realmente nunca ha tratado así a fondo con Cristian Nodal ¿no? ajá y dicen que Pepe por cierto creo que va a estar en un evento ¿qué día es hoy? miércoles miércoles 26 de junio va a estar en un evento mañana y creo que ahí es donde la prensa a lo mejor consigue sus primeras declaraciones ya ves que ha subido puro chiste sí pues sí bueno tú crees que le van a sacar una palabra clara ajá exacto este Paul González muchas gracias por tu super sticker saludos y la gente está o sea la fanaticada ya ves que está esperando la respuesta porque el día que se conectó en Instagram tenía 30 mil personas conectadas o sea de inmediato la gente quiere saber qué está pasando con este con con Ángela a nivel familiar ¿no? ¿qué tan respaldada va a estar por Pepe? que se lleva a diferente pareja le hacen descuento a Nodal ¿tú crees? ese es buen chiste pero pues quién sabe parece chiste pero es anécdota ¿no? es muy real bueno pues sí entonces vamos a ver qué pasa pero el caso es que ya al menos una persona de la familia ya habló que el 29 de junio tienen concierto en Dallas Pepe y Ángela ok estamos a 26 26 3 días más el fin de semana qué fuerte no pues reencuentro familiar capaz que andan a Nodal ahí por favor ¿qué irá a pasar? ajá pues yo creo que va a decir que su hija es una adulta y que la apoya en cualquier decisión yo supongo que eso es lo que debe de decir qué más podría hacer ni modo que diga pues no los apoyo pues se vería peor sobre todo en estos tiempos ¿no? en que cada quien hace lo que le da la gana claro pues yo creo que a él no le hubiera gustado que sus padres se metieran en su relación ¿no? pues lo mismo aplica ahora no ay Dios va que va vámonos con Christian Nodal que según dicen en la disquera estaban diciendo en chisme no like pues están bastante bastante molestos sorprendidos tú sabes a las disqueras poco les importa si la imagen es buena o mala si el producto se sigue vendiendo pues ellos lo que quieren es eso pero resulta que la canción más reciente de Christian Nodal no ha sido un éxito que se llama cabrón y medio cabrón y medio y entonces no ha sido un éxito porque en comparación con otros de sus compañeros del regional mexicano que sacan una canción y a los tres días tienen 15 millones de visualizaciones resulta que esta con varias semanas ya solo lleva cuatro millones que para muchos podría ser la gloria pero para Christian Nodal y siendo del regional mexicano no es mucho y tampoco se ha vendido la canción lo suficiente en las plataformas en iTunes ni el de ni el de Ángela no gotitas saladas no 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 ya está bien salada la gotita gotita salada bien gotita la salada y entonces parece que los de Sony que además se aventaron el contratarlo en medio de una demanda con Universal la anterior disquera de Christian Nodal lo tiene demandado por falsificación de documentos a él y a su familia ese es un ese pleito no ha terminado ese pleito sigue de Universal Music con Christian Nodal que no respetó el acuerdo que tenía y se fue por más lana con Sony Music pero ahorita Sony dice uy pues ni me está sirviendo de nada porque ni siquiera está pegando su canción a ellos lo que les interesa el billete que les entra no si Nodal tiene novia o no o si tiene fama o no sí y fíjate que Christian Nodal yo veo por ejemplo que él comete un gravísimo error que creo que es uno de los más grandes errores que puede cometer un intérprete no darle el crédito a un autor él en las entrevistas por ejemplo estaba viendo en la entrevista esta que le hicieron de GQ la revista que le preguntan sobre sus canciones le van preguntando tal canción y tal cómo surgió y cómo se hizo y cómo llegó y cuando le preguntan de no te contaron mal él solo menciona a otra persona y a él como autor y resulta que en la canción son tres autores nada más que uno de ellos es ex novio de Ángel Aguilar entonces no y no lo menciona a Gusilao peor error Gusilao pues que imagínate que un cantante no le dé crédito a un autor a mí me parece que yo creo que el peor error de un cantante y lo comete Nodal es jumar como decía ay bueno también juma fuma juma juma ok porque se le sacaba la garganta se le sacaba la voz ese es un pésimo un pésimo error Nodal está cometiendo muchos errores o sea se hace más arguardientosa y pero pues a Chabela Vargas solo había una y con menos alcance vocal en el caso de aparte afectan los pulmones por eso Chabela fuma pero Chabela fue alcohólica toda su vida alcohólica drogadicta entonces por eso casi recitaba las canciones más respeto para Chabela y ahora resulta que no viste el documental vale pero ella sí es un ícono de la canción y eso que el día que Lolita dijo no le aprendas a Ángel le faltó mencionar a Chabela Lola Beltrán ahí de Cuevas y Chabela Vargas por supuesto ahí también le faltó Milu Chavilla a Milu Chavilla ya no me la mencionó y a Milucerito bueno acuérdate Milucerito te estás quemando te estás quemando cuando cantaba Las Ranchadas ándale también bueno total que Nodal la anda cajeteando por todos lados y luego este no le da crédito a Gusilau que porque dice Gusilau que cuando estaban grabando componiendo la canción Gusilau como que no le encantaba dice que se le hacía muy cínica la letra de no te contaron mal que es que le está diciendo pues si te puse esa canción está buenísima ajá pero a Gusilau le parecía muy cínico ah pues por eso no lo pone y por eso no le da tanto el crédito ah te parecía cínico pues no vas en la lista ajá pero si la compuso ok si le puso letra el caso es que Christian Nodal también fíjate ya lo están criticando por otra parte porque subió una fotografía con Ángela Aguilar ya ves que siguen allá en París allá van a seguir en Europa porque él tiene gira por allá ok todavía tiene varios conciertos y entonces subió una foto ahí entrepernado con Ángela pues si son novios cuál es la bronca pero la gente dice a ver Ángela Aguilar no salió hace un año y medio a llorar como Magdalena diciendo que estaban mal utilizando su imagen que se sentía violentada que se sentía del no sé qué y ahora ya está entrepiernada con Nodal se llama amor pues sí no lo que decía es que cuando tuviera novio no lo iba a decir por decencia por decencia entonces si revelas que tienes novio es no que sería que es artista y que es famosa dijo que no se le hacía decente que las personas públicas dijeran que tienen novio hay que raro cuando dijo eso entonces decidió mostrarlo si hay una entrevista donde lo dice pues ya se andan besuqueando todo el tiempo ahí en el instagram pues van empezando que querías marcelo froilán dice saludos y bendiciones desde oaxaca hoy con el gusto de escucharlos en vivo lo mejor para el buen álex y mi admirado admirado admiradísimo redondeaste le redondeo cristian nodal vamos con cristian nodal primero triunfó en su primer noche de concierto en europa ajá y luego hoy se presenta en londres y acaba de subir una historia de instagram donde se asoma por el balcón así como al estilo de romeo y julieta se asoma por el balcón y saluda a gente que lo está esperando ahí para el show ajá este él está flipando literal él está que no se la cree del exitazo que está haciendo cristian en y si había bastante gente abajo ahí queriendo en londres y entonces ahora ya no quiere a sus fans dice un diario mexicano y es que las llama proyectadas por los comentarios de su relación con ángela aguilar y es que recordemos que obviamente los comentarios siguen a diestra y siniestra no pero a pesar de todos los rumores y acusaciones nodal continúa produciendo música y este y ya anunció que van que vienen nuevas canciones y además esta elección de palabras no pasó desapercibida ya que a raíz de donde publica un mensaje dice hola mis amores y proyectados o proyectadas favoritos les cuento que este 4 salimos con un rolón un temazo y los amo dijo cristian nodal a través de un grupo privado que tienen instagram que se llama forajidos y entonces por la elección de palabras sobre todo la palabra proyectada proyectados pues algunos se sintieron ofendidos porque 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 les dices que están proyectados porque nos dices proyectados pues según yo proyectado es cuando me proyecté exacto eso signifique pero no no es como algo negativo no pues no o sea supone que él está tratando de que decirle a la gente si te está algo molestando es porque te proyectaste ahí si lo que te choca te checa ándale hay como diferentes maneras de decirlo y está enfocado a las canciones no pues como que hola doloridos como mis canciones ahora lo que él sabe es que ahorita lo están siguiendo o sus fanáticos a los que les gusta su música o la gente que quiere chisme por eso les pone eso porque él sabe que la gente que quiere chisme también la está empezando a seguir ahora yo digo aprovecha mijo mira no importa por qué llegaron a ti si llegaron por chismosos por cuando come cuando hay por nada que verientos pero el chiste es que ya están ahí y si les gusta tu música es lo de menos como llegaron para algunos es ofensivo dicen por aquí a mí no se me hace pues depende de en qué concepto si eres un asesino serial y luego te proyectas en él pues si es negativo ajá pero aquí no estamos hablando de canciones exacto mira y por otro lado Belinda se disfrazó ahora de empleada del aeropuerto para pasar desapercibida ya ves que dicen que primero salió en una maleta ajá este y ahora se puso hasta un chalequito y una gorra pero claro que la reconocieron claro que la corretearon y ya la estaban correteando y cuando ya se iba a subir a la camioneta ya se iba a llevar el chaleco y entonces le gritan el chaleco el chaleco de regreso regresale el anillo a Nadal y el chaleco a nosotros exacto y entonces y la bolsa lupillo y la bolsa lupillo y la dignidad ¿qué crees? y la carrera Daniela Luján a la carrera ¿quién crees que nos mandó otra vez? muy bien el charly ok charly papachis saludos al tomacito también como ingados que no eso charly así claro el saludo siempre tiene que venir para toda la casa para toda la comunidad exactamente te faltó ah no te faltó lores te faltó la lores manda otra super chat si no no vale no te creas mi charly ya charlista lo queremos exprimir oye bueno cuanta leche no compra con lo de los super chat oye y luego entonces este pues Belinda no quiere o sea ya está huyendo en maleta con chaleco o así con el afán de este pues de no responder de no dar ay pero como no la iban a reconocer por un chalequillo ahí pues si o sea pues nomás ella cree eso si ya la tienen bien ubicada lo que pasa es que los del aeropuerto dan los pitazos claro